Amigas y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de su noticiero, Venevisión, le saluda Gregorio Rojas Flores. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que la mayoría de los detenidos por destrozos y ataques a comercios de los últimos días podrían pasar hasta 20 años en la cárcel. Asegura que los aprehendidos están vinculados a los partidos de oposición como primero justicia y voluntad popular. También anunció que la Asamblea Nacional será juzgada por presuntamente usurpar las funciones del Ejecutivo Nacional, esto tras la sentencia del pasado miércoles del TSJ. En el estado Sucre, dos días después de los hechos irregulares, habitantes de Cumaná expresaron incertidumbre ante la falta de productos básicos. El ministro de la Defensa, general en jefe, Vladimir Padrino López, dijo que todo acto vandálico que se registre en el país debe ser castigado. Según el titular castrense, no existen motivos que justifiquen esas acciones. En Táchira, habitantes del municipio Torbes bloquearon por varias horas la carretera nacional Troncal 5 en protesta por la falta de alimentos y medicinas. El gobernador de Sucre, Luis Acuña, afirmó que los hechos ocurridos en la entidad el pasado martes fueron superados completamente. Los atribuyó a vándalos articulados por la oposición. En Bolívar, específicamente en Ciudad Guayana, ciudadanos protestaron por escasez de alimentos. La Guardia Nacional custodió los establecimientos comerciales. Un albañil de 23 años fue asesinado a tiros en el sector La Vega, del municipio Libertador, aquí en Caracas. Familiares presumen que la muerte se produjo por un atraco. Tres muertes violentas se registraron en Miranda durante las últimas horas. Destaca el asesinato de un joven de 20 años en el sector El Nacional de Los Teques. En Zulia, un hombre murió al enfrentarse a comisiones policiales en el sector Arismendi de Maracaibo. Se había fugado del comando policial del municipio San Francisco el pasado abril. En Monagas fue hallado en el avanzado estado de descomposición un comerciante de 37 años, quien presuntamente acabó con su vida. En Maracaibo fue abandonado por sus familiares un anciano de 95 años de nombre Roberto Ramírez Machado. Lo dejaron en entrada de un edificio supuestamente porque no podían mantenerlo. Autoridades lo trasladaron al Hospital General del Sur y posteriormente a una casa hogar. La ex Miss Mundo Susana Duim se encuentra hospitalizada en la isla de Margarita tras sufrir un accidente cerebrovascular. En la Universidad del Zulia se cumplió la paralización de actividades por parte de profesores. El gobernador de Huarico, Ramón Rodríguez Chacín, aseguró que se mantendrán desplegados en la calle para defender los más de 6.000 CLAPs conformados en la entidad. Mediante un comunicado oficial, los países miembros de la OEA ofrecieron su ayuda para la búsqueda de soluciones en Venezuela mediante un diálogo entre el gobierno y actores políticos y sociales del país. En Ecuador, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, y el exalcalde de San Diego, Enzo Escarano, denunciaron la situación política que atraviesa el país. El alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, aclaró que no hubo profanación ni robo de los restos de los expresidentes Rómulo Gallegos, Isaías Medina Angarita y Joaquín Crespo, sino actos de vandalismo en el cementerio general del sur. Para Irán Gaviria, presidente del Partido Unión y Entendimiento, la reconstrucción de Venezuela no pasa únicamente por la realización de un revocatorio. Recomienda que todos los sectores deben acordar soluciones. El presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, anunció que se espera concretar enlaces institucionales para exportar productos venezolanos a Cuba. Destacó que la isla caribeña necesita de bienes y servicios que Venezuela le puede ofrecer. El gobernador de Miranda, Enrique Capriles, dijo que la crisis que agobia a los venezolanos es consecuencia de un modelo que el gobierno no quiere cambiar. La gobernadora de Monagas y el ITSE Santaella, junto a militantes del PSUV, se movilizaron hasta la sede del CNE en la región para retirar más de 800 firmas y anteponer una demanda judicial por presunto fraude electoral. El representante de la mesa de la unidad, Ramón López, informó que no se concretó acuerdo alguno entre el CNE y la MUD para establecer los puntos de validación, a los cuales acudirán más de un millón de firmantes. Denuncia que el ente electoral pretende colocarlos en lugares de difícil acceso. Miguel Pérez Zabat, vicepresidente de Economía, dice que con las medidas implementadas por el Ejecutivo, lograron incrementar la producción de medicamentos de más de 34 empresas farmacéuticas del país. La aerolínea alemana Lufthansa informó que a partir de este viernes 17 de junio, todos sus vuelos a Venezuela serán suspendidos a causa de la imposibilidad de cambiar sus ventas en moneda local a divisas. En Anzuategui, el ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, Jesús Farías, supervisó los trabajos de la zona de exportación en el puerto del municipio de Guanta, que será inaugurado próximamente. Comerciantes de Juan Griego en Nueva Esparta denuncian ser víctimas constantes de la inseguridad. La presidenta del Consejo Legislativo de Miranda, Aurora Morales, formalizó una denuncia contra el gobernador Enrique Capriles ante la Fiscalía General de la República por supuestamente instigar y promover violencia. La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela asegura que el paro convocado se cumplió en todo el país para exigir respeto al derecho de la salud. El Tribunal Supremo de Justicia declaró parcialmente con lugar una demanda interpuesta por una ciudadana contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales por ser víctima de contaminación en un hospital de su dependencia. El diputado por la unidad Luis Lipa aseguró que la aprobación de la resolución que solicita evaluar en Consejo Permanente la posición del secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre la situación de Venezuela no afecta a la decisión anterior del organismo de apoyar el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. En Brasil, el ministro de Turismo, Enrique Eduardo Alves, renunció a su cargo tras varias denuncias de corrupción. El funcionario es el tercer titular del gabinete de Temer en verse forzado a dimitir. Amigos, muy buenas noches hoy en las noticias del entretenimiento. Les tenemos los detalles del exitoso estreno de la nueva novela de Benevisión, Entre tu amor y mi amor. Y les contaremos quién es la actriz de Hollywood que se une a Rápido y Furioso parte 8. Los espero con todas estas informaciones. Muchísimas gracias, Federica. Amigas y amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y recuerden, sexualidad y erotismo de la mano de Analicia Alba todos los sábados a las 11 de la noche, sexual desnudo por Benevisión. Gracias. 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 Gracias.